Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir El comité hace 12 años que están trabajando Y yo me incorporé hace cuatro Antes trabajaba en otras asociaciones, agrupaciones en solidaridad con Cuba Y luego me adherí a esta causa que me parece sumamente importante No solamente para Cuba, sino para el mundo La liberación de los cinco sería una dirección Para que los presos políticos injustamente encarcelados sean liberados de todo el mundo Pero la causa de los cinco es emblemática No solamente para los cubanos, sino para nosotros los argentinos también Por la cercanía con el Che, porque sabemos que nos quieren muchos, además de Cuba Por ese motivo Y es una tradición de afecto, de cariño, entrañable con los cubanos Bueno, este año han sido innumerables el último año Más de 70 entre movilizaciones, solicitudes al Senado de la Nación A los diputados de la Nación, hemos sacado cinco Hemos podido obtener cinco declaraciones de municipios del Gran Buenos Aires De Quilmes, de Almirante Brón Después también de Necochea, que está en la provincia de Buenos Aires Todos de la legislatura de cada municipio Y está a punto de salir una del Senado de la Nación Creo que en el último día de este coloquio va a venir un senador argentino Que no se pudo presentar antes por cuestiones de trabajo Iba a venir allá a ver si está ya todo listo como declaración Que sea de interés general, mundial, digamos, o nacional La libertad de los hijos Digamos, nosotros no este año, sino el año pasado Hicimos un encuentro, el primer encuentro del Cono Sur Que lo organizó la República Argentina Participaron de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia Vinieron también de Venezuela, a pesar de que no es del Cono Sur Pero bueno, vinieron de Venezuela también Y fue un encuentro maravilloso Estuvo Mirta, la mamá de Toni, con la abogada Eso fue una cosa muy, muy, pero sumamente importante Y después todos, el 12 de septiembre El día de que encarcelaron a los cinco Hacemos siempre una marcha Y un acto cultural en frente de la Embajada De los Estados Unidos en Argentina El año pasado también fue multitudinaria La presencia del pueblo Este año fue menor la cantidad Pero fue mucho mayor la difusión Cosas que nos llamó la atención Pero de cualquier manera tuvimos un alcance mayor Que también fue muy importante La gente se está interiorizando Porque no se conoce Entonces justamente lo que hacemos nosotros Llevar videos, propaganda Distribuir, folletería Por ejemplo, el año pasado también Cuando estuvo Silvio Rodríguez El día de la presentación de él en un estadio de fútbol Imprimimos cinco mil volantes Y le repartimos a todo el mundo Para que se enteren del tema Hay mucha gente que no lo sabe No lo conoce Y eso es lo que tratamos La difusión para nosotros es la cosa más importante Y se han creado Este año ha sido también importante Algunos otros comités en provincia Ustedes saben que la Comunicación Argentina Es muy extensa, muy grande Es difícil la intercomunicación Bueno, está la computación para eso Pero bueno, de cualquier manera Y tuvimos un encuentro El décimo segundo encuentro En la provincia de Córdoba Que es una de las provincias más importantes De la Argentina Después de la provincia de Buenos Aires Con la participación De más de 200 personas De todas las provincias Y fue algo muy importante Muy reconfortante para nosotros Para la gente de Córdoba Que lo organizó Ya se está preparando Para el año que viene La de Rosario Que es de la provincia de Santa Fe Que Rosario es la segunda ciudad Más importante después de la capital federal Una de las provincias más numerosamente pobladas Bueno, fundamentalmente nosotros Nos queremos concentrar en Una es la difusión Y la interrelación Entre estudiantes Por ejemplo, Argentina Argentina con Estados Unidos Una acción social Entre instituciones argentinas Y de Estados Unidos Siempre apuntando ahí Porque ahí es donde está La madre del núcleo De toda esta cosa Porque nosotros recordábamos Aún cuando sea otra la situación Con el tema de Elian Cuando el pueblo de Norteamérica Se enteró de la injusticia de Elian Salió el pueblo a la calle Y entonces O es una estrategia O por lo menos un deseo De que suceda con ellos también Porque podemos hacer manifestaciones Un Senado Porque en Europa se han manifestado Muchos senadores Toda la legislatura de un país Pero eso no es suficiente Evidentemente Para movilizar A veces La carta que le dieron ayer De la niña Esta cubana Por ahí Tiene un efecto Para nosotros Más movilizador Porque nos parece que Es tan emotivo Todo Así que Creo que Esas son las acciones futuras La intercomunicación De las agrupaciones Sociales Estudiantiles Sindicales Con La gente de Estados Unidos La gente de Estados Unidos ¡Gracias!